Hola a todos, bienvenidos a mi canal, me presento, mi nombre es Karen Mendoza. Ya de hoy traigo un video de limpieza de mi hogar, así es que por favor quédense ahí y suscríbanse, los invito a que se suscriban para que no se pierdan muchísimos videos como estos y demás. Vamos a comenzar con el video, pero no sin antes brevemente decirles que esto no fue intencionalmente, durante el video les voy a estar explicando por qué se me hizo este caos en la cocina. Así es que ahora sí, vamos a comenzar con el video. Ahora sí, es tiempo de que les explique qué fue lo que sucedió aquí y lo que pasó es que traje mi mandado. Fui una noche anterior y traje todo el mandado, lo pusimos aquí en la mesa, en la repisa de la cocina y de repente tuve que estar cuidando a la bebé, a mi nietecita. Entonces ya no me dejó hacer absolutamente nada, no se sentía bien y tuve que estarla cargando. Entonces ya la noche decidí dejar todo por la paz y irme a dormir. Entonces es por eso que ven todo este regadero, aparte que era el día del mes donde yo tenía que ir a comprar todas las cosas que ya se me habían terminado. Y ahora sí, antes de que empiecemos, que no nos falte la radio o una buena playlist o la música que más te gusta. A mí me gusta comenzar a despejar toda la basura, es con lo que siempre empiezo. Agarro una bolsa de plástico grande de basura, comienzo a tirar todo lo que es basura y lo que está muy grande, que no debe de ir en la bolsa de basura o que va reciclado, si es cartón o cosas así, los pongo en el suelo. Como ven aquí, despejé la mesa del comedor rápidamente y entonces ya comienzo a poner las cosas que no pertenecen en la mesa en su lugar. Aquí le vamos a dejar un poquito el limpiador de madera para que haga su efecto. En lo que hago eso, o se queda reposando, voy a estar moviéndome al área del café. En esta área me faltaba estar rellenando los contenedores de café y el contenedor del azúcar. Entonces, en lo que eso está haciendo su trabajo en el comedor, o sea, en lo que tenemos ahí el líquido puesto en la mesa, vamos a estar haciendo esta área para ir avanzando. También te propongo a que escojas en qué orden vas a querer empezar a limpiar. Yo te puedo aconsejar cómo lo hagas o de qué manera a mí se me hace más rápido y fácil, pero tal vez tú prefieras hacerlo de otro modo. Para que la limpieza se haga más llevadera, piensa el orden y así verás los avances con más claridad. La verdad que el cambio de estación o ya sea viene la primavera o nos estemos mudándonos o sencillamente que nos toca limpiar. Hacer una limpieza a fondo en la cocina no debería de necesitar de excusas, pero lo cierto es que suele ser por alguno de estos motivos que nos da tanta pereza o hasta nos duele la cabeza de tan solo pensar que tenemos que limpiar en profundidad. Y a veces parece tedioso y creemos que nos va a llevar horas y horas, pero con una buena organización tendremos la cocina súper limpia en muy poco tiempo. Primero que todo, hay que revisar que tengamos todos los productos que vamos a necesitar para limpiar. Eso sí, anoten. Es muy importante que no se nos olvide incluirlos también cuando vamos a la tienda El Mandado, que fue lo que hice esta vez. Que fui a traer mi mandado, traje unos limpiadores que me faltaban. Así es que lo primero es eso. ¡Suscríbete al canal! El tan solo ver esto te hace preguntar por dónde voy a comenzar. Lo que primero comienzo a hacer es poner las cosas que ya sé dónde 100% tienen su lugar. Las cosas que no necesitan que las cambie de contenedor o que las ponga en un envase diferente. Entonces esas totalmente van primero. Después sigo con las frutas que ya están lavadas o que están limpias. Que ya limpie o ya después empiezo a vaciar todo el producto que tiene cajas. Así es como lo voy haciendo. Así es como lo voy haciendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una vez al mes es cuando yo tengo que ir a comprar mi mandado. Y es, hagan de cuenta que cuando tengo que comprar que nueva catsup, que nueva mayonesa, cosas así. Una vez al mes, ya cada semana voy comprando solamente lo que me va haciendo falta poco a poco. Entonces, lo que yo les recomiendo es que no dejen que se les acumule también tantos botes y botes de aquí y allá. Usen estas bolsitas de plástico para estar utilizándolas ahora sí que como para estar ahorrando espacio. Como yo sé que mis hijos se llevan tipo snack refrigerios a la escuela, pues aprovecho para vaciar este contenedor y ponerlos en este tipo de bolsitas. Así que aparte de que estoy ahorrándome espacio, también es súper práctico a la hora de que tengo que empacar los lonches. Ya están listas para solamente ponerlas en su lonchera. Si pueden notar como de esta manera fui despejando todas las cosas. Lo que hago es simplemente estar pisando todos estos cartones, que son los cartones que pongo en el contenedor de reciclaje. Pero para que me quepan más, me encanta estarlos pisando. Así es que ese es algo que aparte me gusta hacer, no sé por qué, pero los piso y me queda muchísimo espacio en ese bote para poner más y más. Ahora, ¿cómo limpiar el microondas? Únicamente usando limón, ya sea limón, lo que vamos a estar utilizando es el jugo cítrico o yo en este caso voy a utilizar una naranja. Con eso podemos limpiar el microondas a fondo y que quede perfecto. Tardará cinco minutos y casi no te costará nada de esfuerzo. Así que mientras el limón o la naranja hace su trabajo, tú puedes continuar con la limpieza. Así es que vamos a seguir avanzando. Aquí como pudieron ver, ya lo que hice es que traje los contenedores que necesitaba estar rellenando. Y estoy ahorita rellenando la harina más seca, las pastas, este pan con el que usualmente hago mi pollo empanizado. Los voy poniendo en orden. En este momento el microondas está girando y está haciendo su trabajo para que se esté limpiando profundamente con ese como jugo cítrico y las gotitas del limpiador de trastes. Ahora los voy a estar colocando aquí en mi pequeñita alacena. Le digo yo que tengo arriba de la estufa. Son cosas que tal vez ustedes digan, pero todo está súper apilado. No, simplemente que no tengo espacio. Pero de esta manera puedo tener muchísimas más cosas aquí y que se ven ahora sí que más estéticamente bonitas. Y aparte ven cuánto me cabe a comparación que si pusiera puras cajas creo que batallaría más. Ahora es hora de retirar ese plato con la mezcla que hicimos. Lo único que voy a estar haciendo es pasándole un trapito primero en la superficie donde hay menos grasa. Después seguimos a donde sí hay un poquito más de grasa. Y si gustan retirar el plato giratorio del microondas también es muchísimo mejor para que le den una buena limpieza a todo el horno por adentro. Y yo uso este trapito de microfibras porque sirve muy bien. Les voy a poner el enlace de este trapito que lo conseguí en la tienda de Amazon. Me encanta para secar los trastes, para limpiar. Es buenísimo. Así es que es 100% recomendado. A la hora de lavar los trastes yo usualmente lo hago en orden. Como pueden ver aquí no tengo tantos trastes que lavar. Pero lo que yo te sugiero es que primero laves todo lo que sea de cristal, de vidrio, ya que es lo más delicado y no queremos que se rompa. Después los platos, los cubiertos, los cucharones y por último las charolas o sartenes o ollas. Así para que de esta manera lo más sucio quedara al final. Me gusta a mí lavar con agua caliente. Pero antes de que se me olvide, muy importante, tenemos que usar unos guantes y les voy a decir por qué. Porque el agua caliente te va a ayudar a remover la grasa más fácilmente. Entonces, de misma manera con el jabón de trastes y el agua caliente te va a dañar bastante tus manos. Así es que por favor, regla número uno, usar unos guantes para que te protejas tus manitas. Muy importante. Para estar avanzando más rápido y estar ahorrando tiempo, puedes agarrar más de cuatro cubiertos a la hora de lavarlos al mismo tiempo con una fibra y una esponja. Y no perderás tanto tiempo estar lavando uno por uno. Si tienes ahí como que un recipiente que tenga leche o que tenga queso, yo te recomiendo que le pongas agua fría. Porque con el agua fría se eliminará con poco esfuerzo. Así es que esos dos tips te los doy porque me funcionan. ¡Gracias! 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 A la hora de estar limpiando la repisa, me gusta asegurarme que los químicos que estoy utilizando, si no son tan orgánicos o naturales, me gusta verificar que no vayan a, pues ahora sí que desgastar o manchar la piedra, o en este caso yo tengo azulejo, no es piedra, es azulejo. Entonces estos productos le van bien, pero a la hora de estar limpiando lo que viene siendo la maderita, que ven aquí los cajoncitos, las puertas, sí me gusta estarlo usando solamente con poquita agua y jabón, porque nosotros pintamos estos gabinetes, entonces puede que si uso un líquido que sea como que muy fuerte, vaya a comenzar a desgastar la pintura y que se me empiecen como a descarapelar y así, entonces prefiero agua y jabón. Y bueno, aquí como pueden ver, estoy ya finalmente súper contenta porque estoy barriendo y esto quiere decir que ya pronto voy a terminar mi quehacer. Y fíjense, todo el trabajo, toda la dedicación, pero sobre todo hacerlo con paciencia, con mucha seguridad en mí misma pude lograrlo, que eso es lo que yo les invito a que ustedes se den. Ahora sí que esas porras y que ustedes mismas sepan lo grandes y lo magníficas y magníficos que son todos ustedes y que también ustedes lo van a poder lograr porque ese sentimiento de ver la casa limpiecita, todo ya oliendo riquísimo, fresco, a limpio. Díganme si soy la única, díganme la verdad, si soy la única que se sale del cuarto, regresa nada más para ver qué tan bonito se ve. Y ahora sí, me despido. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Mi nombre es Karen, estoy aquí para servirles. No se les olvide darle un like al video para más videos de estos, dejarme un comentario con sus sugerencias y no se olviden que para mí ustedes son muy, muy especial. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Nos vemos hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!